Con una inversión de 70 millones de dólares y generando más de 2.500 empleos durante su construcción, fue presentado la nueva plaza comercial Sendero Coatzacoalcos, el cual contará con cuatro tiendas ancla, además de un complejo cinematográfico con ocho salas. Así lo señaló el director de operaciones del grupo Acosta Verde, Jesús Acosta. Vemos a Coatzacoalcos con gente muy pujante, con gente muy positiva la verdad, y cuando llegamos a alguna zona nos gusta ver las cosas positivas para que en realidad el proyecto se pueda hacer una realidad. Siempre podemos encontrar algunos temas como sabemos importantes, pero también nos gusta enfocarnos en la gente y en la parte positiva. Se espera que en el mes de noviembre de este año quede formalmente inaugurada esta plaza, el cual generará 2.000 empleos directos para la zona sur de la entidad. Cabe destacar que tanto la construcción como la operatividad de la plaza estará a cargo de empresas y personas locales. Asimismo, los inversionistas agradeceron las facilidades tanto del gobierno del estado, como de la administración municipal. Nosotros antes de tomar la opción de Coatzacoalcos de decidir invertir aquí, pues vimos aproximadamente de 9 a 10 ciudades en donde nos metimos a fondo, se analiza, se ve el estudio de mercado, se ve la población, se ve el dinamismo también obviamente de la economía y esa fue la decisión por la que decidimos venirnos a invertir a Coatzacoalcos. El grupo Acosta Verde tiene contemplado una segunda etapa dentro de la plaza Sendero, en donde se proyecta instalar un hotel, además de una torre para albergar oficinas. Finalmente se proyecta que en tres semanas se coloque de manera simbólica la primera piedra. Jonathan Márquez, Más Noticias.